La Revolución La Revolución de los Creadores con Don Tomás de Camino Beck, él es director del Centro de Investigación para la Innovación de la Universidad Veritas, tiene un doctorado en Biología Matemática de la Universidad de Alberta en Canadá, una maestría con laude en Ciencias de la Computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica y un bachillerato en Ciencias Biológicas de la Universidad de Costa Rica, además de un posgrado en Matemática de la Universidad de Alberta. Y de los modelos matemáticos de control de invasión biológicas en Penn State University. Ha trabajado como profesor en la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Veritas, donde actualmente labora. Ha publicado más de 20 artículos en revistas de prestigio y ha escrito varios capítulos de libros. En el 2008 ganó el premio Lee Siegel del Editorial Springer por haber publicado el mejor artículo original en el área de Biología Matemática en el periodo 2006-2008. Con ustedes, Don Tomás. Ok. Ok. Voy a ver su micrófono, esto no se me escuchan bien. Muchas gracias a la UNED por invitarme, muchas gracias a la doctora Lisette por estar aquí presente, vice-rectora de investigación. Y a Diana, que fue la persona que tuvo un contacto, y a Alicia también aquí con la UNED. Yo voy a hablarles de la revolución de los creadores. Y la revolución de los creadores se refiere a algo que está sucediendo en el mundo, pero en particular en Norteamérica. Se llama Makers Movement en inglés. Yo no le he encontrado todavía una buena traducción a Makers, que en inglés tiene un significado más amplio. Creadores es lo que estoy utilizando yo por el momento hasta que consiga una palabra que describa un poco mejor. Es algo como Alarife también he encontrado por ahí, que tal vez podría ser. En fin, estas fotos las saqué de Google y muestran más o menos en el mundo en el que vivimos. Ustedes ven en el 2005, este es en el Vaticano, esta es la muerte del Papa Juan Pablo II. Y en el 2013 es el Papa Francisco. Y ustedes ven la diferencia de lo que está sucediendo ahí. Vean ustedes que lo que vemos en la primera foto son espectadores pasivos. Y en la segunda foto, el 2013, menos de 10 años después, lo que vemos son creadores. Son personas que están viviendo el momento y están documentando, están creando información ellos mismos. Como la están viviendo desde su propia perspectiva. Entonces, ¿qué son esos creadores? Bueno, los creadores construyen, construyen cosas, cualquier cosa, modifican, reparan, crean en general. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vean ustedes por ejemplo algo que me pasó a mí hace como tres días. Tengo mi GoPro, tenía un trípode, no tengo un adaptador para la GoPro o la trípode. Agarro un espacio abierto, Tinkercat, que es un cat open source, disponible en el web. Diseño un adaptador para colocar la GoPro en mi trípode. Lo imprimo en impresora 3D y ahí estoy, listo. Ya tengo mi cámara lista, adaptada al trípode. Este es el fenómeno que está ocurriendo ahora. Pasamos de ser, aunque muchas personas han puesto este tipo de fotografías como algo negativo, de que antes éramos así y ahora somos asá, resulta que esta gente de aquí está tragando la información, está tragando lo que se les dice en el periódico, solamente. No está viviéndola, no está interactuando con él. Estos de aquí están viviendo segundo a segundo lo que está sucediendo. Puede que sea fuera, en un contexto fuera del tren. Puede que no se estén comunicando entre personas que están a la par del tren. Pero pónganse ustedes a pensar, cuando ustedes van a un bus no existe ningún interés, ni nunca ha existido para hablar con la persona que está a la par. Más bien a veces tratan de evitarlo. Imagínense en un vuelo largo que les toque una persona hablantina que ustedes no quieren hablar. Entonces esto, lo que está sucediendo es que yo puedo continuar en el mundo que yo estoy desarrollando, puedo continuar en él. Entonces, todos somos creadores. Ese es el punto. No es estudiantes universitarios, no es profesores universitarios, no son científicos los más laureados del mundo. Somos absolutamente todos. Y desde los más chicos, desde que tenemos el uso de cualquier tipo de imaginación, cuando somos pequeños, hasta que estemos casi listos para meternos en una caja de enterrarnos. Todos somos absolutamente creadores. Y acá, no solamente vemos que suceden cosas en Norteamérica, en Europa, en Asia. No, acá en Costa Rica también suceden cosas. Suceden cosas absolutamente en pueblos pequeños, en ciudades grandes, en absolutamente todos los lugares. ¿Y por qué suceden? Bueno, hay varias razones. Una de ellas son razones tecnológicas y de peso y de importancia. Y que precisamente son oportunidades para países como Costa Rica para ser todavía más innovadores y más fuertes en el desarrollo de nuevas tecnologías. Vean ustedes esta máquina de aquí. Esta es la primera computadora. Es una computadora análoga, es una computadora mecánica. Es una computadora que fue hecha en 1837 por Barrage. La primera persona que programó esta computadora es una mujer. De hecho, fue Ada Byron, sobrina de Lord Byron. Fue la primera programadora. Programadora, vean ustedes las mujeres, como han aparecido en la historia, que se han borrado en la educación, pero están muy fuertes en el mundo de la computación. Esta máquina, ¿creen ustedes que en 1837 el pulpero o el señor mayor o los niños podrían haber hecho algún cómputo en esa computadora? Imposible. Solo existía una y ni siquiera se llegó a armar. Al final la armaron en el 2003 en el MIT. Porque mecánicamente era demasiado compleja y Babash no pudo realmente construirla. Aunque sí sabía que funcionaba. Las razones de esa computadora también eran para puras cuestiones de contabilidad, para puras cuestiones de conteo. Para eso se usaban las computadoras antes. Después aparecieron otras computadoras como esta que se llama ENIAC. La primera computadora digital. Esta computadora fue desarrollada en Estados Unidos con el único propósito de calcular trayectorias de misiles. Ese fue el único propósito de esta computadora. Y ustedes ven ahí, de hecho también tiene un dato histórico interesante. Ven ustedes a una mujer a su derecha y ven un caballero allá al fondo. Ese caballero es un modelo. Ese caballero no hizo nunca nada en esa computadora. O sea, fue la señora que está a la derecha, fueron las programadoras de esas computadoras. Fueron siete mujeres, que se les conoce como Roses. Ellas fueron las que programaron la computadora ENIAC. Y lamentablemente lo que hicieron fue calcular la trayectoria de las bombas atómicas. Ahora, ¿quién podía usar estas computadoras? Militares, gente de poder, universidades. El ciudadano común, las personas, yo, mis hijos, no podían usar esta computadora ni tenían acceso. Después apareció una computadora un poco más amigable. Bueno, hay varias computadoras entre medio, no voy a entrar en detalles. Después aparece una computadora un poquito más amigable. Esta de 1980 y aquí yo creo que la mayoría del público tocó alguna computadora de estos, otros no. Esta computadora aparece a los 80, la IBM creo que a los 58, 80, creo que el número de modelo. Esta computadora costaba alrededor de 1.500, 2.000 dólares. Y esta computadora, International Business Machine, era la compañía que la desarrolló. Fue pensado, aunque era la primera computadora personal, cuando se referían a personal, se referían a personas de negocios, se referían a la empresa, se referían a las universidades. Difícilmente en Costa Rica, un ciudadano común y corriente tenía esta computadora en su casa. Era difícil. Estas todavía no estaban abiertas, todavía no existían los clones. Los clones empezaron a aparecer a finales de los 80, aquí en Costa Rica, lo cual permitió que el costarricense normal, común y corriente, pudiera tener una computadora. Pero igual, estas computadoras todavía se usaban en el contexto de la universidad, en el contexto de la academia. Mi mamá, que tiene ahora casi 70 años, no usaba una computadora en esa época. Ella decía, yo soy muy bruta para usar computadoras. Entonces, las personas y un niño tampoco tenían exceso de computadora. Yo sí tuve la ventaja de tener un padre más o menos visionario, yo tuve mi primera computadora a los 10 años. No voy a decir cuándo fue eso, pero fue la Sinclair ZX81, que todavía la tengo. Y yo aprendí a programar en esa computadora. Y ahora, después en el 2007, aparecen este tipo de dispositivos, que son computadoras. De hecho, esta computadora es más poderosa que aquella ENIA que les mostré, que utilizaba un cuarto más o menos de este tamaño. Esta computadora es más poderosa que esa ENIA. O sea, aquí podríamos calcular trayectorias de bombas atómicas, con este teléfono. Por suerte, somos costarricenses y no vamos a hacer ese tipo de cosas. Esta computadora no solo es una computadora, sino que la llevamos con nosotros. Ya es parte de lo que vestimos. No es algo que hoy me voy a sentar a la computadora. No. Es que tengo la computadora conmigo en todo instante de tiempo. Y estoy haciendo cómputos, los quiera o no los quiera, los estoy haciendo microsegundo a microsegundo. Se está midiendo exactamente la posición en la que estamos. Ahí está el GPS prendido. Hay un acelerómetro que está indicando la posición del teléfono. Hay una serie de sensores adicionales que están activos en este momento, incluyendo los que se conectan a todos los de telefonía. A las redes telefónicas, sobre todo. Pero no solo eso. Han aparecido otro tipo de computadoras, como este ejemplo que está aquí, que permiten que es también... Esto es un clúster, una computadora con 64 procesadores. Con un terabyte de memoria. Construida con pequeños microcontroladores, microcomputadoras de 25 dólares cada una. Y esto lo hizo una persona común y corriente. Después se hicieron más sofisticadas en Stanford y qué sé yo. Pero es una computadora que yo puedo construir por menos de 2 mil dólares. Y es una computadora de 64 procesadores. Entonces vean cómo ustedes definitivamente cambian el panorama de quiénes son los creadores. Es que para ya desarrollar algo interesante en computación ya no tiene que ser la universidad. Pero si cualquiera puede tener una computadora. Es la idea lo importante, no la computadora. Y ahora que todas las podemos tener, van a ver, que van a empezar a aparecer ideas de gente joven, arriesgada, grosera, insolente, de esa nueva generación X que está apareciendo por ahí. Que ya nos dejó... Perdón, la generación Y que nos dejó a los de la generación X por allá tirados. Esa generación que es grosera, que uno le da clases, que anda conectado todo el día, que tiene una forma de ver la información totalmente diferente, esa es la que va a generar esa nueva creación. Entonces, como lo apuntaron muy bien aquí el rector de la universidad y con este programa, por ejemplo, Umblar, y la red esta, ¿cómo se llamaba? Aperta. Es una generación que va a aprender de forma diferente. El año pasado en la revista Science, no me acuerdo el autor, en este momento un investigador de Stanford, hizo una investigación y documentó que para el 2007, el 97% de la información del mundo está digital. El 97% de toda la información, o sea, el conocimiento está, el 97% está ya desde el 2007 en digital. Hoy en día el 80% de esa información se puede accesar. Entonces, imagínense, esta generación ya tiene todo el mundo en sus manos y ve la información como algo totalmente diferente a como la veíamos nosotros, la de la generación X. Y ni para qué los de la generación Z, que son los que nacieron después del 2000, incluida mi hija, que ya vienen todavía de una manera, conectados de una manera diferente. Pero no solo este tipo de computadoras, sino por precio, para que ustedes tengan más o menos una comparación de qué es lo que sucedía en términos de precio. Este es un módulo de memoria, se llamaba IBM Ramac, que es apenas de 5 megabytes de memoria. Costaba 160 mil dólares en 1956. Entonces, imagínense, tomar fotos así, selfies, y toda la cuestión, como apuntaban muy bien por ahí, era imposible. Una foto no se podía, o sea, ustedes saben, 5 megabytes no ocupa, pero ni el smiley que mando yo en el mensaje. Bueno, no, sí, ocupa menos. 160 mil dólares. En el 80, 20 gigabytes de memoria costaban un millón de dólares. 20 gigabytes. Esos 20 gigabytes hoy están, hasta más, en una cuestión que yo en el más por menos lo compro. Hasta en la pulpería están vendiendo ahora en el video, están vendiendo esas tarjetas de memoria. Entonces, imagínense ustedes, cómo incluso en el 80, una universidad podía hacer investigación. Cómo podía utilizar una computadora. Tenía que hacer donación externa. Tenía que ver en los fondos de donación externa. ¿Por qué? Porque por razones geopolíticas, ¿verdad? Nos metieron en este subdesarrollo tan terrible y en ese momento no podíamos tener las herramientas para construir. Pero vean que ya estamos en el 2014. Si podemos comprar un módulo de memoria en 3 mil pesos, 4 mil pesos, lo más, en cualquier lado, ¿cómo es que no estamos haciendo más cosas de las que podríamos hacer? O sea, deberíamos estar ya Costa Rica, que no tiene ejército, debería estar revolucionando el mundo. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que involucrar al ciudadano. El ciudadano es el que tiene que hacer la ciencia. Vean ustedes también que, y no lo tengo aquí, no lo voy a presentar, pero hay una cosa que se llama biohacking. No sé si ustedes han oído hablar de eso. Hay grupos de biohackers. Hay gente que está haciendo secuenciación de ADN en sus casas. ¿Para qué? Para demostrar que es el perro del vecino el que me puso la caca de enfrente de mi patio. Pero entonces, si ciudadanos comunes están secuenciando ADN en su casa, ¿cómo es que con esta tremenda fuerza de universitaria que tenemos en este país, que no existe un país igual con tales universidades públicas y privadas, no estamos revolucionando el mundo? Deberíamos ya estar revolucionando el mundo. Porque si ellos pueden hacer biohacking, lo que también es que aquí podemos hacer biohacking hasta aquí, o salimos un rato y ¿quién se apunta para hacer biohacking aquí saliendo de la clase? Perdón, de la charla. Es fácil. Hay razones económicas importantes. Y esas razones económicas también es por cambios importantes en la estructura del mercado y en la estructura de la industria en el mundo. ¿Qué cosas han sucedido desde 1987, por ejemplo? Y eso es poniéndolo más o menos cercano. Yo en el 87 venía saliendo del colegio. Entré en el 88 a la UCM. En el 87 apareció la WW, el hipertexto. Y eso, bueno, ya no hay nada que decir. Ustedes ya saben lo que significa WW. La posibilidad de compartir y de transmitir conocimiento de persona a persona hizo que en cuestión de pocos años hubieran explosiones de información por todo lado. ¿Se acuerdan? El Converse y todas esas cuestiones fueron producto de esos fenómenos que estaban reestructurando la red y la telaraña económica del mundo. Sobre todo tuvieron un impacto fuerte en Norteamérica que fue donde se desarrolló principalmente esa red. Pero ya hoy en día no existen ninguna limitación para que seamos nosotros los que la revolucionemos. Apareció algo como eBay. De repente los que venden pueden ser cualquiera y poder vender cualquier cosa. Que si un micrófono viejo, que si un zapato, que le falta el otro par, cualquier cosa puedo venderla yo en eBay. Entonces el ciudadano común puede de repente ampliar su gama de posibilidades de verse como una persona que vende y consume, adquiere productos y vende productos de una forma totalmente diferente y de lado a lado, sin intermediarios. Vean que mucho de lo que está matando o lo que nos transforma a nosotros en los subdesarrollados es la gran cantidad de intermediarios que existen en nuestros productos. Cuando nosotros lo producimos y llega el consumidor final, le han sacado unas tajadas de dinero y yo no sé cuántas personas entre medio. Cuando nosotros deberíamos estarle sacando toda esa fracción, toda esa porción o en su defecto vendiendo a mucho menor costo para abarcar una población mucho más amplia. Aparece PayPal, donde ya ni siquiera, yo tengo una cuenta de PayPal y tengo ahí, no sé, incluso tengo varios miles de dólares, no les estoy mintiendo. Que los uso para comprar cosas por aquí, por allá y vendo algunas cosas de repente y esa ni siquiera la saco del PayPal porque me sirve como... Es un dinero ahí que no sé si existe o no existe. Y ni para qué de Bitcoin que no lo pongo acá. Que incluso va a revolucionar la forma en que la economía funciona a través de moneda que no existe, una moneda que es totalmente digital, que es de transacciones digitales. Y Napster. Pongo Napster porque muchos de ustedes conocieron a Napster, vivieron esa revolución que destruyó y retransformó la industria musical como la conocemos. ¿Y por qué la destruyó? Porque era una industria musical vil, una industria musical que quería tener control de todo, una industria que quería sacarse los grandes porcentajes de dinero. El artista se queda contento con unos pocos millones y el sello discográfico con cientos de millones, cien veces más, ¿verdad? De lo que un artista recibe. Entonces, transformó de un sistema de totalmente controlado, al abrirse, a ver conexiones de ciudadano a ciudadano, ya no tenía control sobre quiénes consumían y qué consumían de música. Cualquiera podía consumir cualquier música que se le ocurra. Si a mí me gustaba Justin Bieber, mal ejemplo, mal ejemplo, pero me gusta solo una canción, yo en este momento puedo consumir una canción, no necesito consumir el disco entero, bueno, consumir una ya sería pesadilla suficiente, imagínense el disco entero. no solo eso, puede artistas que nadie conoce, que no tienen cabida en un mundo comercial, aquí está Sergio Wiesengrun, su nombre artístico, que ganó el premio Aquileo Echeverría de composición, él no existiría en la época pre-Napster, él no podría existir, no podría, nadie podría escuchar su música, nadie conocería la locura que está haciendo la insolencia de música que tiene Sergio. Gracias a la aparición de este tipo de estructuras ha cambiado la forma en que la transacción y la comercialización de productos va a cambiar. Esto es un ejemplo de música, pero en productos de manufactura está sucediendo lo mismo, artesanos están vendiendo sus productos directamente a través del internet y pueden obtener un valor mucho más alto de lo que obtendrían a través de un intermediario. Están apareciendo otros fenómenos laterales que son el choque de fuerzas de la estructura de negocios antigua con la nueva que todavía están en lucha y la gobernanza del internet es parte de esa lucha donde esa apertura y el ejemplo de la música de hecho es lo que tiene en pavor y por eso el internet tan abierto no les sirve porque es que no se puede ejercer control. Aparece cualquiera diciendo cualquier cosa, mostrando un video de alguien disparándole a un ciudadano, aparece información que puede revolucionar o cambiar o destruir o transformar totalmente una industria y eso les preocupa y por eso quieren ahora controlarla. Sin embargo, la fe mía es que la fuerza de esta ciudadanía que es lo mismo que hizo que llegamos al mundo que vivimos ahora no va a permitir que suceda. En este momento si yo me puedo hacer un clúster de 64 computadoras a menos de 2 mil dólares me puedo hacer un internet paralelo totalmente proveniente de los ciudadanos. Ya no necesitamos ni siquiera ningún intermediario y van a ver qué va a suceder. En este momento hay arduinos que están orbitando el espacio, satélites que tienen arduinos. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros hacer nuestros propios satélites de mandarles a hacer nuestra propia red? Eso va a suceder y no entro, muy poco, bastante rápido. Fenómenos sociales que ustedes, muchos de ustedes son familiares con eso y lo estamos viendo intensamente. Algunos se quejan al respecto, otros lo aprovechan al máximo. Las redes sociales, ¿verdad? Cuyo principal actor es Facebook que transformó las relaciones. Hace unos días atrás estaba hablando con los profesores de cine de la Universidad de Veritas y me estaba diciendo que es que el problema de Facebook es que inhumaniza a las personas. Yo le dije todo lo contrario, todo lo contrario. Y en ese momento yo conocí a Sergio a través de Facebook. Yo conocí a un muchacho que es un emprendedor que lo tengo ahora de existente que se llama Isaac, lo conocí en Facebook. Lo conocí a través de grupos de interés común. Y aquella idea de la libre asociación que nos vendieron mucho en la época del nacimiento del capitalismo como tal, de que los grupos que tenían intereses comerciales para ellos, comunes, se asociaban de manera libre. Ahora lo que está sucediendo es que los grupos que tienen intereses intelectuales, sociales, culturales, están empezando a asociar libremente a través de una plataforma que lo permite hacer, que es Facebook. Por supuesto, hay gente que lo usa para lo que se le dé la gana, para tonteras, para crimen, para lo que ustedes quieran. Pero eso sucede con absolutamente todo. Y es la naturaleza humana. Y eso no lo vamos a evitar nunca. Entonces, Facebook cambia la estructura social. Ustedes, por suerte, me tocó vivirlo, no me hubiera gustado vivir en una época en que no estuviera Facebook. Ya de hecho, ya no existe. Ya no me puedo poner a pensar qué pasaría si no hubiera Facebook. Ya es difícil pensarlo, ¿verdad? Es difícil pensarlo porque ya estamos tan involucrados. ¿Qué sucede con el Facebook? Mi madre, hoy, de 79 años, espero no equivocarme con la edad porque no me mata. Bueno, de hecho, no debería estar diciendo la edad. Mi madre, hoy tiene una tablet, ¿verdad? Y Facebookea, YouTubea, Googlea y hace todas esas cosas cuando ella decía que era una bruta para la computación. Ahora está disfrutando de un mundo, está viendo documentales. Nosotros, mi familia, tuvo que salir por la dictadura en Chile hace mucho tiempo atrás. Está viendo documentales que nunca había visto de lo que había sucedido en Chile. Está reviviendo, está informándose de cosas que en ese momento no existían las canales de información para obtenerlo. Entonces, está reaprendiendo un montón de cosas que ella vivió pero que no tuvo acceso a ningún tipo de información para entenderla y intelectualizarla y transformarla en un conocimiento mucho más claro y una interpretación propia de lo que había sucedido. Estaba Kickstarter. Kickstarter es una plataforma abierta para crowdfunding. Crowdfunding quiere decir en vez de ser un inversionista que me financie mi proyecto puede ser cualquier ciudadano del mundo. Y esos ciudadanos, alguien me pregunta bueno, ¿qué pasa si yo hago crowdfunding? Me dan la plata y después yo no cumplo con el producto. No pasa nada. El que es un charlatán, el que es un... alguien que es un abusador es la persona que se llevó la plata. Pero a ustedes les preocupa eso. Si alguien no tiene la decencia de hacer lo que dijo que iba a hacer y no devuelve el dinero, si yo le di 5 dólares, que sea un ladrón no importa porque cuando doy 5 aquí y 5 aquí, 10 de esos... 9 de esos 10 van a hacer una cosa interesante y revolucionaria y uno me va a robar los 5 dólares. Pero ¿qué importa? No podemos vivir en un mundo de policías. No podemos vivir donde las reglas se basan en los que rompen la regla y no los que la aprovechan al máximo. ¿Por qué? Porque limitamos el desarrollo del conocimiento y ya ustedes saben es el colmo, por ejemplo, que en Costa Rica existe una ley sobre el exceso de trámites en bla, 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 bla. No sé si la conocían. A mí me pasó. En la UCR cuando estaba aplicando para una plaza yo no tenía horas cumplidas de profesor interino hace algún tiempo atrás. En la misma UCR no tenía la constancia de horas cumplidas. Yo estaba entregando los papeles en la UCR y la UCR me estaba pidiendo un papel que ella misma entrega y no me aceptaban los papeles. Tuve que agarrar la ley 82 no sé qué, no me acuerdo cómo se llama. Aquí está, señor. Usted me tiene que aceptar. Díganme si no es el cuerpo. Limita el actuar por gente que incumple y hacer las leyes por los malos, digamos, limita la acción de las personas que sí pueden potenciar el conocimiento. ¿Qué extraer es eso? La gente no le importa si al final resultó o no resultó el proyecto. Esa es la apuesta. Así como un inversionista de esos ángel que invierten millones de dólares en promedio están arriesgando al capital, saben que puede que falla y no pueden pedir la plata de vuelta. Pero, ¿qué son 5 dólares para un ciudadano común y corriente? Saber que participa en lo que potencialmente puede ser algo que le es útil o que le es útil a otras personas también. Y nadie dirige lo que yo invierto mis 5 dólares o no. En vez de gastarme 5 dólares, 2.500 pesos en una cerveza ahí en algún lugar perfectamente los puedo invertir en un proyecto que tiene algún futuro. Hay artistas que han recolectado un millón de dólares para la grabación de su disco. Hay un muchacho que desarrolló el reloj Pebbles, no sé si lo conocen. Ese reloj es el mismo que el Samsung que se conecta al teléfono, que después Samsung le compró la tecnología a él. Él pidió 10 mil dólares en Kickstarter para hacer su proyecto. Muchacho de 17 años y recolectó 10 millones de dólares de ciudadanos comunes y corrientes. Y logró desarrollar su producto y en este momento es uno de los productos más fuertes que aquí en Costa Rica no se conoce mucho todavía pero es el que está en la punta del desarrollo de ese tipo de teléfono. De ese tipo de relojes. Y Instructables que es ese robot que está ahí donde la gente que se hackea algo o se inventa algo lo publica las instrucciones de cómo hacerlo ahí. Yo he sacado un montón de cosas de ahí hasta como para darle un correntazo a una persona como hasta para hacerle una luz para el baño a mi mamá. Les acabo de Instructables veo quién hizo una luz que además perciba esto aquello no sé qué yo lo quiero analógico yo no lo quiero usar con Arduino y busco ahí y me encuentro 10 personas que han hecho algo parecido y pruebo, intento a veces funcionan a veces no funcionan pero las instrucciones están ahí y yo después cuando lo termino voy y los publico también. Digo aquí está como hacer una luz para las personas mayores que necesitan una luz en el baño. ¿De acuerdo? Y otra cosa muy importante que hace poco de hecho leí con respecto a otro tema que voy a hablar ahorita un poquito más tarde que es esta impresión 3D Creative Commons Creative Commons cambia la visualización sobre la propiedad intelectual yo decido cuál es la propiedad intelectual no alguien decide por mí cuál es la propiedad intelectual y Creative Commons permite eso yo declarativamente decido es que yo quiero compartir esto que no lo usen comercialmente pero yo quiero compartirlo que todos lo vean cómo se hizo tanto así que el mundo de las patentes que fue lo que hizo grandes a muchas empresas también fue lo que las está destruyendo poco a poco en este en este milenio ¿verdad? Por ejemplo Kodak que era una empresa que vivía de las patentes algunos bueno ya ustedes conocen Kodak pero si hay alguien joven aquí de hecho ni siquiera sabe que es Kodak Kodak yo no sé cuántas patentes de rollos de químicos de cámaras tenía Fujifilm por otro lado de forma paralela logró ver lo que estaba sucediendo y abrió sus patentes y cambió la forma de operar Kodak no lo hizo y ahí está no existe Kodak en este momento Tesla una empresa que genera motores eléctricos y que está desarrollando carros eléctricos abrió todas sus patentes ustedes entran a la página y pueden bajar detalles exactos de cómo funcionan las cosas que ellos fabrican ¿por qué? porque es que existe un movimiento una evolución paralela del desarrollo de la tecnología cuando se abren las patentes y no se cierran las patentes cerradas sirven para controlar la producción y el desarrollo de tecnología y eso no nos sirve a nosotros como país Costa Rica ¿para qué queremos patentes cerradas? lo que queremos es que el ciudadano un muchacho joven que es bueno en computación yo diseño un algoritmo interesante para y un robot que me haga que se yo que levanta el brazo un muchacho joven que bueno un computador resulta que me lo puede modificar y por eso lo publico inmediatamente antes incluso de publicar hacer un artículo científico si los muchachos de 17 años no andan leyendo se los puedo asegurar no andan leyendo revistas indexadas eso se los puedo asegurar entonces ¿por qué encerrar incluso como científicos y yo ya dejé de hacer eso como científicos contentos ¿verdad? salió publicado en American Naturalist salió publicado en Nature salió publicado en no sé dónde y eso es conocimiento cerrado también porque lo ponemos en un lenguaje y también lo apuntaron muy bien aquí que la ciencia si no existe si no existe una interpretación o una forma abierta pública para que la gente lo utilice es como que no existiera por ahí un montón de algoritmos de aprendizaje mecánico de inteligencia artificial que están publicados por ahí que ustedes lo ven y bueno yo es que entiendo matemática y los entiendo pero si se lo paso a un muchacho que tiene habilidades para hacer eso lo lee y me dice es que no ¿qué es esto? yo no entiendo esto entonces no puede trabajar con eso requiere requiere ah no es que tienes que esperar mira tienes que sacar un PH de dos postdoctorados para poder entender este artículo entonces espérate unos siete años más o menos para que entonces diseñes algo ¿verdad que no sirve? no sirve porque estamos estamos bloqueando el conocimiento de esa manera y estamos estamos pensando estamos enseñando hoy jóvenes jóvenes cuando no sabemos lo que va a suceder en cinco años y los estamos preparando para lo que fue hace cinco años atrás y van a venir en un mundo preparados para cosas que ni siquiera ya existen o ni siquiera nosotros sabemos lo que va a suceder ¿cuáles han sido los caracterizadores y ya para terminar de este movimiento que aquí en Costa Rica lo estamos viviendo? Arduinos es un nombre que ya resuena entre la gente joven aquí tenemos un gran actor del mundo que está facilitando y que está abriendo esa tecnología que es Bentley que nos va a dar una charla en la tarde gracias a su estrategia de ser un actor de arduinos nos está inundando todos con arduinos nos está inundando todos con arduinos y nos está transformando la forma en que nosotros empezamos a inventar porque ya lo vemos posible ya vemos que muchachos jóvenes se dicen es que quiero hacer una máquina que haga esto y esto y aquello entonces se está es arduino que es un arduino para aquellos que no saben es una pequeña plataforma es una computadora esta computadora tiene creo que 16 megahertz de velocidad mal no me acuerdo también es más potente que la ENEQ de 1945 es de de este tamaño más o menos tiene entradas análogas y entradas y salidas análogas eso es todo lo que necesitamos entonces con las entradas puedo conectar sensores y en las salidas puedo conectar motores luces lo que se me ocurra ¿para qué? para hacer máquinas para hacer aparatos que sirvan para hacer cosas ¿de acuerdo? cuesta 15 mil pesos eso es lo que cuesta eso si quieren hacerse un supercomputador lo podrían perfectamente hacer con arduinos se compran unos 100 y se hacen 3 mil dólares se hacen un supercomputador que bueno sería un proyecto interesante hacer en algún momento ¿qué pasó? por eso les digo el Facebook importante en algún momento la gente de Arduino dijo es 29 de abril este año va a ser el Arduino Day y yo dije tenemos que hacer un Arduino Day aquí en Costa Rica porque ya sé que hay suficiente gente le contacté inmediatamente a Bentley que está allá atrás lo pueden visitar ahora al final y hagamos un Arduino Day y apuntado 100% ¿verdad? y colaborador y ¿cómo se llama? y patrocinador del evento y organizamos el Arduino Day en cuestión de dos semanas ¿verdad? llegaron casi 200 personas a puro Facebook nada de propaganda de que es radio que voy a contratar a la empresa publicidad para que me hagan una campaña nada a puro Facebook a puro Facebook llegaron ¿por qué? porque de grupos de interés buscando esos grupos de interés la gente que le interesa Arduino dice mira qué bonito vamos a juntarnos ahora con gente que está haciendo proyectos y lo hicimos y no nos costó prácticamente nada la Universidad Veritas nos cedió los espacios de taller y el auditorio para hacerlo y ahí está Bentley dando un taller que vean qué diferencia de educación no es un aula no es esto yo hablando aquí como el gran experto y ustedes escuchando ese sentados de tú a tú de persona a persona con la persona que tiene más conocimiento de un campo en particular y preguntas directas y desarrollando cosas juntos ahí en el instante están conectando cosas las están armando se está viendo en tiempo real cómo sucede el conocimiento ¿verdad? no es ese que yo digo pongo unos bullets un Arduino es pongo aquí las cosas aquí y todo el mundo apunta no en el momento que se está desarrollando algo se está aprendiendo y los estudiantes la gente y vean ustedes ahí hay gente joven bueno y no tanto de colegio pero había varios estudiantes de colegio hay gente adulta y hay gente había gente de colegio que estaba participando también no existe límite de edad es que porque no es a los niños no tenemos que enseñar aquí están los juguetitos no si no son si no son idiotas ni a los viejitos venga por aquí son ciudadanos activos y quieren conocimiento igual les enseñamos igual alguien no sabe menos pregunta y se le explica un poquito más o se hacen subgrupos o en fin la ciudadanía la ciencia ciudadana viene de eso que de repente nos damos cuenta es que entre todos podemos aprender no solamente tenemos que ir a una universidad para aprender ahora podemos aprender en cualquier lado hacer pequeños grupos de interés y de repente nos reunimos para discutir cosas y aprender entre nosotros se aprende desarrollando y esa debería ser la filosofía incluso de la universidad de que se aprende desarrollando yo no quiero contar las historias trágicas que he tenido yo en la universidad de Costa Rica por la cual me salí de la universidad de Costa Rica por eso mismo porque existe todavía un pensamiento de hace no sé cuántos años atrás que ya no es vigente y existe una oposición hacia la apertura una posición hacia el desarrollo existe un problema de esperar que todo viene de cooperación internacional que yo quiero una máquina para medir oxígeno de las plantas bueno, hagámosla vea que hay un sensor de oxígeno aquí está esto el arduino nos saldría 500 dólares ah, pero es que no es lo mismo que la de Atlas Scientific porque es que esa gente lleva años investigando sí, pero la de Atlas Scientific vale 10 mil dólares que tal si empezamos con esta la probamos la calibramos y le damos hasta que no podamos más y de ahí al rato sacamos una máquina que es mucho mejor mucho menor costo y la podemos usar y podemos investigar con ella impresión 3D esto es yo cuando vi una impresora 3D ya es que yo no lo podía creer y ahora tengo una en mi casa mi hija de 8 años está diseñando juguetes en la computadora y los está imprimiendo se hace un muñequito de miedo un sillón un televisor que es la impresora 3D bueno no voy a hablar de toda la historia de impresión 3D es un buen ejemplo de como las patentes atascan el desarrollo las impresoras 3D existen desde finales de los 70's sin embargo es hasta el 2009 que empieza a haber una explosión de impresoras 3D ¿por qué? porque las patentes caducaron las patentes se abrieron y entonces se vieron miles de desarrolladores paralelos desarrollando impresoras 3D este es uno de ellos MakerBot que fue pionero en un cierto tipo de diseño de impresora 3D y que hoy en día es una cosa que podemos adquirir aquí está por ejemplo nosotros en la Universidad Veritas compramos esas chiquititas que valen 350 dólares aquí en Costa Rica ya valen 450 y esas grandes de atrás que valen 1000 dólares ¿que son las mejores del mundo? no no son las mejores del mundo pero nosotros las vamos a transformar en las mejores del mundo esta pequeña de ahí las hemos usado mañana tarde y noche se dañan se atascan pero ¿qué pasa? ustedes la ven ahí si se atasca le saco el motor le pongo otro lo desarmo le desconecto el circuito se quema la placa me consigo otra se la pego la podemos adaptar la podemos modificar nosotros mismos no podemos la ciencia ciudadana es esa cuando nos dan objetos cerrados estamos atascados no podemos hacer nada con ellos pero cuando nos dan cosas abiertas de repente decimos mira ya sé lo que pasó porque yo lo veo es que el filamento se metió por acá nada más abrir aquí sacarlo sacar esos tornillos lo vuelvo lo coloco y listo entonces en el proceso de utilizar el aparato nada más estamos aprendiendo sobre la tecnología y van a ver se los digo de aquí a un año van a ver yo no sé cuántos modelos de impresión 3D hechos en Costa Rica más bien extraño que no hayan sucedido ya bueno hay una foto un poco curiosa ahí Bentley y yo armando una una de esas impresoras 3D estamos un poco asustados porque algo no nos estaba resultando en ese momento porque esas impresoras vienen desarmadas y hay que armarlas entonces nos tomó las primeras nos tomó no sé como unas 6 horas tal vez armarla ahora ya una ya la puedo armar una como en 2 horas y media más o menos porque ya he armado como 8 de esas ya estoy ya estoy hasta aquí armando la hago con estudiantes siempre otro aspecto importante que está empezando a resurgir es la programación programar enseñar a programar ya como una herramienta así como enseño español enseño a programar ¿por qué tengo que enseñar a programar? porque es que programar no es solo para hacer negocios ni es solo para hacer puntos de venta ni es solo para manejar bases de datos como lo estamos enseñando en la universidad lamentablemente la programación es para expresarnos es para expresarnos de múltiples maneras eso es algo que programé yo simplemente porque se me dio la gana porque quería expresarme no resuelve nada pero pucha que hace un gráfico bonito me entretengo comunicando expresándome a través de la abstracción a través de un lenguaje que es inambiguo que es exacto logro expresar ideas aquí está Sergio que también trabaja haciendo música extraña porque esa es la mejor explicación de la música Sergio que utiliza herramientas de programación para hacerlo ¿por qué? porque la programación me permite imagínense ustedes de esta charla si yo la escribiera en términos de programación probablemente sería de cinco líneas la permite inequívocamente de forma exacta expresar ideas abstraer ideas contenerlas en lenguajes más pequeños y más fáciles de comunicar entonces tenemos que empezar a enseñar la programación como una herramienta de expresión yo personalmente estoy diseñando ya lo que llamo computación poética y voy a abrir cursos ojalá pronto de eso para sacar conozco yo en el TEC doy clases de maestría en computación doy de los temas más duros que son teoría de autómatas y lenguajes formales y diseño y análisis de algoritmos de hecho no se usa la computadora así les digo para que vean los raros que son pura mate teoremas y cosas de esas y esta gente de programación cuando hablo con ellos tienen una cantidad de ideas tan fascinantes pero están inmersos en un mundo de programación que es aburrido y que no les permite volverse locos y de repente en esa experimentación gráfica de repente diseñan un algoritmo un algoritmo de comportamiento colectivo que nadie había pensado y eso puede estimular definitivamente puede y va a estimular la programación hay herramientas como processing gratis abiertas que yo las puedo bajar en cuestión de dos minutos y estoy programando en la computadora utilizan lenguajes conocidos como Java para programar y están orientadas a la expresión no están orientadas a solucionarle problemas a nadie aunque se puede aunque se puede y al futuro probablemente lo hacen y hay un concepto más importante que yo creo que va a empezar que está empezando a manejar aquí en el país FabLab viene de un profesor de MIT en Norteamérica que FabLab significa laboratorio de fabricación él lo desarrolló hace más o menos 10 años la idea y empezó a promoverla en el mundo ya es momento ok muy bonito señor MIT pero nos vamos a apropiar de eso vamos a hacer nuestra propia idea de FabLab laboratorio de fabricación este es un ejemplo de eso lo acabamos de abrir el viernes pasado y va a ser un espacio que claro es para la universidad pero también va a ser público también va a haber horas para el público porque es que las universidades no nos podemos encerrar de que tenemos las mejores tecnologías si no se las compartimos a nadie queremos que la gente venga en horas determinadas a inventar a generar prototipos a desarrollar ideas y le vamos a dar el ambiente adecuado para que lo haga hay impresoras 3D hay arduinos hay cortadora láser hay asistentes que son expertos en electrónica hay asistentes expertos en diseño hay cualquier cantidad de sensores hay cualquier cantidad de actuadores en fin hay Kinect hay webcams hay todo lo que se necesita para desarrollar una idea en cuestión de minutos ¿verdad? de que mira se me ocurrió que tal si hacemos una máquina que haga que que le que como se llama que voltee hamburguesas en una en una tienda es que la podemos construir en cuestión de minutos y la probamos y a partir de ahí es simplemente empezar a desarrollar más la idea pero si no se da ese paso inicial si no creamos los ambientes de para que los ciudadanos común y corriente que no necesariamente tienen que tener ningún tipo de educación pueda venir y probar puede venir y mira yo tengo una idea porque además es otra cosa los productos que conocemos no todos tienen que ser terriblemente comerciales es que que tal si si hay un producto útil pero que me sirve a los vecinos y a mi nada más o sea porque tengo que esperar que una empresa lo vea como una oportunidad de negocios para yo hacerlo no existe nada malo en desarrollar un producto que tiene una utilidad para 10 personas pero extremadamente útil no tiene nada malo y se tiene que hacer porque de ahí probablemente evoluciona hacia productos que son incluso más interesantes y le resuelven problemas o facilitan la vida o mejoran la calidad de vida de muchas personas en esos espacios por ejemplo aquí ya son estudiantes desarrollando sus propias impresoras 3D en un curso de un cuatrimestre partieron de cero simplemente de conocer el funcionamiento de esta printer bot que está allá atrás y decidieron hacer vamos a hacer nuestra propia impresora 3D y bien ahí está eso es el producto de unos cuantos meses de diseño y de trabajo intenso todavía falta la parte mecánica todavía hay un montón de cosas que se solucionan pero esos son muchachos jóvenes nuevos profesionales que esa es la mentalidad de la nueva generación ellos lo van a hacer porque tenemos que esperar que venga un fondo ahí del BIT o de la Unión Europea para que nos financie y que nos traiga unas máquinas que nosotros amemos no, no es que es madera metal plástico correas motores eso lo consiguen en cualquier lado es una impresora 3D de brazo delta se llama son tres brazos que se mueven y entonces permiten movimiento en XYZ entonces va a imprimir en cerámica falta la parte de ya el movimiento funciona falta la parte de que imprimen en cerámica el inyector y toda esa cuestión se les acabó el curso antes de que pudieran terminarlo pongámoslo así y esto es el curso del profesor César Carrascal que es un compañero el director de diseño de productos el punto es ya no hay que esperar a las instituciones yo me acuerdo yo me quejé tanto de la UCR me quejé es que chicas que yo quiero hacer eso pero no puedo esperar el cambio entonces me di cuenta de repente y digo mira sí no puedo esperar el cambio y no lo voy a esperar punto no esperemos ya nada es que las instituciones no esperemos que el gobierno nos facilite las cosas si lo facilita fantástico era fantástico si las universidades lo hacen pucha pero si no es fantástico también seguimos adelante porque si no nos vamos a quedar sentados esperando viendo como otros hacen mientras nosotros simplemente nos metemos las manos en el bolsillo y decimos que tirada que bonito lo hubiéramos hecho nosotros también se financia sola vean que fácilmente podemos iniciar un proyecto de una nueva impresora 3D con el costo de esa impresora no superaba los 300 dólares los estudiantes no podían gastar más de 300 dólares en ese producto entonces fácilmente puede ser autofinanciado no tenemos que esperar que nadie nos dé el dinero para hacerlo creada por todos no ser cerrados no crear algo y decir ay es que no quiero que lo vean no es que hay que mostrarlo desde el inicio mismo de la idea porque 100 personas más me pueden ayudar y tener una solución que yo no había pensado y colaborar y compartir no existe nada malo en eso y Arduino mismo comparte absolutamente todos los diseños de sus tarjetas ustedes la pueden bajar en internet en este momento y hacerla con una placa una impresora láser un horno no sé qué más la pueden hacer ustedes y conectar los chips y pueden hacerse una placa de Arduino ustedes mismos y Arduino sigue siendo una empresa multimillonaria ¿por qué? porque es que la apertura es mentira que teniendo el control es una forma de hacer negocio funcionó muy bien por muchos años hasta que el ciudadano tiene información en parte en la industria de la música sucede un fenómeno interesante que ustedes ¿cuántos de ustedes tienen CDs de música? ¿cuántos de ustedes han comprado al menos uno el último año? ok ahí está ¿por qué sucede eso? porque sabemos las frivolidades del mundo de la música ¿verdad? ¿ustedes saben el valor de un CD físico? es que no vale nada porque yo tengo que estar yo pagando 10 mil 12 mil 15 mil 20 mil pesos por un pedazo de plástico después si a mí me gusta Justin Bieber si digo que Justin Bieber ¿por qué tengo que yo mantener el capricho a toda una industria y a Justin Bieber si lo que quiero es escuchar una canción para que vea volviendo al ejemplo no de Justin Bieber pero si del mundo de la música Coldplay que me imagino que todos conocen porque ponen hasta el cansancio en la radio ¿verdad? en su último disco en 3 semanas vendió alrededor de 400 mil discos ¿ustedes saben cuánto vendió Vanilla Ice cuando sacó su disco Ice Ice Baby? 16 millones de discos en 4 semanas eso es lo que significa cuando ya el control ¿por qué? porque el acetato es muy lindo y todo lo que quieran pero es incopiable yo no puedo no puedo sonar con un acetato más que tocarlo y si Fermín quiere escucharlo le tengo que pasar el disco a él y si a él le gusta me lo tiene que devolver y yo tiene que ir a comprar otro acetato pasó un mundo donde compartimos así como nos prestamos los libros como nos prestamos las cosas como algunos se prestan los novios y novias o sea como hacemos cualquier cosa y otra cosa importante es que estamos en un mundo donde ya la tecnología se desarrolla no se consume una impresora 3D yo la compro una vez una vez que la compré puedo desarrollar toda la tecnología que yo quiera hasta otra impresora imprimiendo las piezas mismas con la primera impresora y hay varias impresoras que se venden así te venden una parte suficiente y los últimos pedazos los tienes que imprimir en la misma impresora y está todo los planos disponibles para que entonces sigas imprimiendo más cosas entonces la tecnología ahora se transforma en herramientas de creación muchas del el teléfono mal que mal con todos sus sensores se están empezando a transformar en herramientas de producción de datos entonces ya no voy a consumir el teléfono como tal aunque bueno todavía está el asunto de telecomunicaciones que es algo que se tiene que abrir de la misma forma el internet en algún momento que de hecho el internet lo va a sobrepasar y al final todas las comunicaciones van a ser a puro internet o sea que las telefónicas van a ver tienen que ya de hecho tienen que pensar qué hacen y por eso están tratando de cambiar la gobernanza del internet para poder tener control sobre eso porque las telefónicas es que que impide que ya toda la comunicación sea tipo vía Skype o sea que la única conexión que se necesita es un internet ya no necesita el teléfono teléfono como tal entonces ya nosotros podemos desarrollar esa tecnología y nosotros mismos en este momento podemos agarrar dos teléfonos y hacer ok hagamos un sistema de comunicación de teléfono a teléfono se puede hacer claro tenemos que ojalá con un Android porque el iPhone hay que hackearlo primero y eso un dolor de cabeza pero el Android ahí nada más ponemos a programar un rato y en dos toques tenemos un sistema peer to peer de comunicación entonces ya no consumimos el teléfono lo consumimos una vez pero ya no nos transformamos en consumidores y me imagino que ustedes lo han vivido al principio todo el mundo quería el último non-plusult de teléfono de no sé qué sí o no pero ahora ya como que ya no importa tanto o por lo menos así lo veo yo la gente joven es más andan con sus teléfonos quebrados andan con porque es un pedazo de plástico con vidrio o sea ya no es una cosa yo aquí el pedestal al teléfono sino que simplemente es un objeto así como ve Sergio con su teléfono de última generación teléfono del siglo 22 sí y por último apropiación hagamos un poco como los chinos simplemente empecemos copiando y a partir de ahí empezamos a innovar repliquemos lo que hacen otros y después a partir de ahí innovamos porque si no podemos replicar tampoco vamos a poder innovar los chinos tienen diseñadores por ejemplo empresas de textiles tienen diseñadores en la misma fábrica están navegando en el internet todo el día de repente encuentra que Armani sacó la nueva colección de chaquetas no sé qué y al día siguiente está en producción copiada ¿verdad? no apoyo la piratería la piratería es pésima pero tampoco apoyo el cerrar las ideas y dejarle el control de la producción solo a unos pocos para tratar de controlar el mercado nosotros debemos copiar todo lo que queramos y después si nos cae la ley que nos caiga la ley y después debemos saber cómo lo resolvemos innovación así es como se desarrolla la innovación entonces existe una oportunidad como ciudadanos de hacer ciencia y tecnología ya en este momento está todo listo para que empecemos a hacer nosotros la innovación hace unas semanas estuve en la presentación del estado de la nación en ciencia tecnología innovación y salimos pésimos pésimos ¿por qué? porque todo lo que investigamos todo lo que descubrimos está encerrado y está atascado y se quedó una máquina del tiempo allá ni siquiera una máquina del tiempo como un escudo del tiempo y todo lo que es vigente y necesario en el país en el mundo no es lo que estamos haciendo entonces desarrollamos capacidad en varias áreas tenemos capacidad impresionante pero ya no ya no se necesita ya no se necesita entonces tardamos cinco, diez años en desarrollar la capacidad tecnológica para hacerlo en un mundo que ya no lo ocupa porque no no fuimos visionarios no decimos nosotros vamos a decidir qué es lo que va a ser innovador y qué va a ser el futuro nosotros somos los que decidimos eso no porque solo las tendencias de afuera nos digan o porque nos donan el equipo viejo de las universidades de otros lados no nosotros decidimos qué es el futuro y nosotros entonces decidimos cuál es la dirección de la innovación y ya punto y nos sentamos a hacerlo invitando al ciudadano y educando a nuestras nuevas generaciones para que sean ellos los motores y los principales gestores de innovación ya yo estoy muy viejo para innovar pero yo sí estoy listo y abierto y dispuesto para ayudar a todos los estudiantes que quieren a empujarlos y a hacerlos que se riesguen tratando de innovar muchas gracias 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 Gracias. Carlos Andrés es ingeniero forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica e investigador de la Universidad Estatal a Distancia en el proyecto Geovisión, que es la red institucional para el intercambio, análisis, administración y publicación de la geoinformación. Andrés. Gracias. Gracias. Geovisión es un proyecto dentro del sistema de investigación de la Universidad Estatal a Distancia que lo que conformó fue una red interinstitucional de nodos tanto internos como externos. Lo que hicimos fue identificar las instancias que estaban desarrollando geoinformación, básicamente generando datos con una posición en el espacio, agruparlas y mostrarles cuáles son las ventajas del trabajo en red más las ventajas de trabajar en tecnología o apoyándose a partir de recursos tecnológicos. Lo de hoy, básicamente, es la presentación del portal. Este portal lo que busca es ofrecer un conocimiento abierto tanto al público en general como a investigadores con un cierto grado de manejo de geoinformación. Entonces, el portal, básicamente, la URL, ahorita se las muestro, es geovision.unet.ac.cr, ya está público, cualquiera lo puede ingresar, ya sea desde sus computadoras, desde teléfonos, smartphones o tablets, tiene una responsabilidad bastante buena. Y, bueno, para esto lo que decidimos es, si queremos entregar geoinformación al público en general, lo que notábamos era que las conexiones, tanto de las computadoras como de los visores, se saturaban con una cierta cantidad de información. Lo que desarrollamos fue dividir esa información en tres visores que constantemente están cambiando su información y este cambio de información va a responder a cada uno de los investigadores. Si un investigador publica algo en temas económicos, el visor está abierto para que suba sus datos. Si un investigador publica sus temas en parte ambiental, está abierto para publicar. Entonces, como vemos, tenemos la opción de trabajar con los tres visores. Entonces, podemos entrar, por ejemplo, en el ambiental. Tenemos un API básico de Google. Esto lo podemos estar cambiando. De hecho, la persona más adelante podrá elegir entre si quiere este, que es el del OpenStreetMap, o si quiere utilizar el de imágenes de satélite de Google, quiere utilizar carta. Cada persona puede utilizar el que le guste. Ahora, puede agregar las capas. En este caso, vamos a trabajar con los centros universitarios de la UNED. Entonces, tiene un pequeño menú de activar y desactivar capas. En este caso, vamos a presentar lo que son los centros universitarios. Vimos que apenas le di clic, se mostraron los centros universitarios. Y acá lo que vamos a hacer es ver cómo están los centros universitarios ante el cambio climático. Esto es el índice de severidad de cambio climático. Esto fue desarrollado por el Centro del Agua para el Trópico Húmedo y el Caribe. Y lo que dice es, ante el cambio climático, cuál va a ser la severidad. Dentro de la caja de herramientas, tenemos la opción de trabajar con etiquetas o con la simbología. Entonces, ya podemos ver qué significa el verde. Por ejemplo, el verde claro es que hay cambios significativos durante el año. Esto con cada uno de los visores. Tenemos herramientas de arrastrar. Podemos mover el mapa hacia donde queramos. Es un mapa interactivo y ya no es ese mapa en papel, que solo lo podemos ver en una hoja. No podemos activar o desactivar capas. Tenemos otro tipo de datos. Por ejemplo, si nos vamos acá, este es una actividad de ciencia ciudadana e inclusión digital. Bueno, Loneta ha desarrollado un proyecto, que por allá están los compañeros, que es de inclusión digital. Que lo que ha hecho es aprovechar teléfonos públicos y suministrar señal de internet. Pero bueno, ¿cómo se pusieron estos teléfonos? Tenemos lo que es la ubicación de cada uno de los teléfonos y podemos aquí interactuar que la gente vea cuáles fueron las bases. Por ejemplo, tenemos el índice de desarrollo humano cantonal. Si activamos la simbología, podemos ver que los colores indican que los polígonos amarillos son sitios con un índice de desarrollo humano medio o bajo. Podemos ver que la mayoría de los puntos se localizan en este tipo de zonas. Y el otro componente que se utilizó fue el índice de conectividad de internet. Si activamos la simbología, podemos ver que los puntos también se colocaron en sitios donde la conectividad de internet es baja o muy baja. Esto con el fin, ya se les ha explicado, de intentar reducir la brecha digital. Ahora podemos ver que los puntos tenemos dos tipos. En este caso, que son círculos y estrellas. Entonces podemos ver que significan la simbología y podemos ver que los círculos significan que hay conexión por ADSDL y las estrellas que son paquetes de internet 3G. Esto, aparte, tiene la información de qué velocidad es la que tiene el servicio, cuándo se instaló, en qué etapa. Esto nosotros lo podemos modificar en cualquier momento. Tenemos otro tipo de información. Este fue un estudio recientemente publicado, que lo desarrollamos en conjunto con el Observatorio de las Micro y Pequeñas Empresas. Y aquí lo que podemos ver es el estado de las MIPIMES, por ejemplo, ante la educación y ante el índice de pobreza. Ahora, como vemos, es un poco difícil ver a esta escala, pero tiene herramientas de navegación que podemos acercar, alejar. Entonces, por ejemplo, si nos acercamos acá, nada más es cuestión de señalar que queremos hacer un zoom o un acercamiento. Y seleccionamos un cuadro en la zona de nuestro interés. Como ven, podemos acercar, alejar, mover hacia cualquier lugar. Pero bueno, ¿qué pasa cuando un investigador ya quiere tener acceso a información y empezar a hacer cruces? Por ejemplo, decir, yo tengo mi información, la colecté con un GPS, con un teléfono inteligente o desde el mismo Google Earth, y yo quiero combinarlo con estas capas. Bueno, para eso, lo primero es identificar quién es el dueño de la capa. Digamos, lo que descubrimos es, la mayoría de personas están dispuestas, dichosamente, a ceder sus datos siempre y cuando exista una referencia de quién es el creador. Tomás de Camino bien señaló que tenemos la parte de Creative Commons. Uno elige cuál es el mecanismo al que se quiere inscribir. Y, por ejemplo, si vemos, en el caso del OMIPIME, uno puede ir a los metadatos de la capa. Aquí lo que estamos es entrando al catálogo de metadatos. Aquí es donde están todos los datos. Cualquier persona los puede accesar y los puede llamar a su computadora. Incluso los puede descargar. Dentro de los metadatos, que es básicamente el dato del dato, lo que nos dice es cuál es el nombre de la capa, quién la creó, cuándo fue la fecha de creación, cuál es el formato de creación. Podemos incluso ver cuál es el área de cobertura de esa información. Si bien como instituciones que tenemos un presupuesto para desarrollar investigación, podemos desarrollar datos a nivel nacional, también hay mucha gente que está desarrollando datos a nivel de provincia o a nivel incluso de barrio. Esto no es que si no tengo datos a nivel nacional no los puedo publicar. Lo único que uno tiene que hacer es, ok, publiquenlos, nada más indique cuál es su área de cobertura. Podemos ver cuál es la tabla de contenidos, hasta incluso cuál es la citación que se debe hacer, porque a nivel, como institución académica, que estamos formando estudiantes, muchas veces estos, se les suministra datos, pero nunca se les indica cómo citar. Entonces, acá lo que nos dimos a la búsqueda fue de buscar, de encontrar formas de realizar una adecuada citación de información geográfica. Ahora, si yo soy un usuario experto, tengo mi sistema de información geográfica, en este sentido, esto es Quantum GIS, es una plataforma, de hecho, open source, se puede modificar si uno quiere. Uno puede tener, si quiere, RGIS, Quantum, cualquiera. Uno puede tener su información base y aparte llamar información de nuestro servidor. Ahora, ¿esto cómo se hace? Vamos al catálogo, y acá tenemos una serie de etiquetas o podemos realizar búsquedas por diferentes nombres. Por ejemplo, podemos ver qué es lo que tiene la UNED publicado específicamente de ellos. Y en el caso de la UNED tenemos lo que son centros universitarios y proyectos de investigación. Dado que estamos en una actividad de investigación, podemos ir a ver qué información hay en investigación. Igual vemos lo mismo, quién los creó, cuándo se creó, cómo se creó, cuál es la cobertura. Y lo único que tenemos que hacer es que en este enlace es copiarlo. Le damos copiar enlace. Copiamos la dirección del enlace. Nos vamos a cualquier sistema de información geográfica que tenga la posibilidad de conectarse a servicios de WFS. Esto es un protocolo internacional desarrollado por la Open y Spatial Consortium, completamente abierto. Y lo que hacemos es que simplemente vamos, vamos a crear una nueva conexión. Conexión, pegamos la URL y por ejemplo en ese sentido que son proyectos de investigación, ponemos proyectos. Y ya nos quedó guardado en la memoria de la computadora. Nosotros en cualquier momento nos podemos conectar a este enlace siempre y cuando tengamos conexión a internet. Le decimos que se conecta al servidor, vemos que nos apareció aquí la capa y le decimos añadir. Vemos que se nos añadieron todos los puntos donde tenemos proyectos de investigación. Ahora, un punto como tal, bueno yo digo, y si tengo proyectos por todo lado, pero el punto es, ¿qué tenemos ahí? Entonces, uno puede abrir la tabla de atributos, que ya lo que nos indica la tabla de atributos es, ¿cuál es el nombre del proyecto? ¿Cuál es la unidad académica que lo desarrolló? ¿Cuál es la unidad de investigación? ¿Cuál es el área de conocimiento? ¿Cuál es el sitio? Y igualmente podemos interrogar, si queremos saber cuál es este punto, nada más le damos clic sobre él y ya nos dice que en este caso es un proyecto de ecología y conservación del Javirú, que está en Caño Negro y así con cada uno de los puntos. Igualmente, si la persona no quisiera estar conectándose constantemente al servidor, uno puede descargar estos datos a su computador. Simplemente le da clic derecho, le dice guardar como a la capa y nos vamos a cualquier directorio que nosotros queramos. Vamos a poner presentación, la abrimos, le ponemos un nombre y le damos guardar. Y como vemos, ya se nos guardó, aquí está la información. Si nosotros vamos, la llamamos desde un SIG, va a ser la misma información que colectamos desde el servidor. ¿Qué es la ventaja que tiene esto con respecto a información que viene en un CD? Si yo le paso a usted en este momento toda la información en el CD y yo la modifico, hoy en la tarde ustedes automáticamente perdieron la última actualización. Con este tipo de servicios, lo que estamos haciendo es que cada persona tenga en tiempo real la actualización de los datos. En el momento que el investigador hace un cambio a su capa o el ciudadano hace un cambio a su capa, automáticamente todos los que tengan acceso, que en realidad es todo el mundo, se muestran las modificaciones en el portal. Como ven, la página ya está abierta, tiene una IP pública, cualquiera la puede accesar y la dirección es geovision.unet.ac.cr. Como les dije, pueden accesarlo desde sus computadoras, desde teléfonos inteligentes, desde tablets, a partir de este momento. Muchas gracias. ¿Preguntas? Vamos a tener ahora un receso para que vayan a almorzar, pero por favor no se vayan. Porque en la tarde tenemos la conferencia de oportunidades y desafíos del hardware libre con Don Benly Born, de CR Cibernética. Tendremos además un homenaje a los editores de las revistas de la universidad. Entre otras cosas, viene también la ganadora, la científica destacada a premio nacional del MISID y CONICID. Viene a contarnos su experiencia como investigadora. Es un caso muy interesante porque ella empezó a estudiar a los 40 años. Entonces ahora en la tarde la vamos a conocer. Así es que los espero a la una de la tarde. De nuevo nos vemos aquí. Gracias. 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 Gracias.